¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un don natural para ganarse el corazón de quien quieran? Bueno, te tengo una buena noticia, no es un don, es una habilidad que se puede aprender. Y la guía que estoy a punto de presentarte es la clave para desbloquear todos los secretos de la seducción. Les presento, Desentreñar la seducción. Este no es un libro más sobre cómo coquetear o utilizar frases ya hechas. Es un manual completo, con más de 200 páginas de conocimiento profundo sobre cómo conquistar a quien quieras. Imagínese poder crear una conexión instantánea con alguien, hacerlo sentir realmente especial y querido. Este libro le enseñará exactamente cómo hacerlo. Desde descifrar las señales corporales hasta explorar la expresión física de las emociones, pasando por el poder de los colores en la influencia emocional y técnicas para formular frases impactantes, tendrás en tus manos un verdadero arsenal de estrategias y técnicas comprobadas para atraer y conquistar a quien quieras. Pero no se queda ahí. Desentreñar la seducción también aborda temas como la importancia del primer paso hacia una conversación significativa, temas a evitar en una primera cita, el equilibrio de cuerpo y mente para el triunfo e incluso el papel de los signos en la elección de la pareja ideal. Se trata de conocimientos valiosos que van más allá del coqueteo superficial y ofrecen una comprensión más profunda de los mecanismos de la atracción y el amor. Así que, si estás preparado para dar un paso hacia el amor y la felicidad, no pierdas más tiempo. Obtenga su copia de Descubriendo la seducción ahora y comience a transformar su vida amorosa hoy. Después de todo, el amor está a tu alcance, solo necesitas aprender a conquistarlo. El enlace para comprar el libro estará debajo de este video. Finalmente, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los nuevos seductores que han decidido emprender este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Gracias por confiar en nuestra guía para desentrañar los misterios de la seducción y por dedicarte a mejorar tus habilidades amorosas. Que este libro sea una valiosa fuente de conocimiento e inspiración en su viaje para ganarse el corazón de la persona que desea. Gracias y muchas historias de éxito por venir.